Mira dímelo cabrón, es como las 5 de la mañana, me acabo de llegar aquí a la aeropuerto internacional de Philadelphia So, vamos a estar aquí en Philadelphia por un par de días, pendiente aquí el canal de YouTube vamos a Ciblar del cabrón, a ver que es la que hay aquí, vamos a ir con Rocky, vamos a ir con Mc Milk también y todo eso Este, es la primera vez Philadelphia, pero estamos en realidad, es muy bonito Ay, yo no suelo hacer mucho de esto ni nada, ni comprar prendas ni nada de eso, pero me metí y he presentado una joyería, viste, ayer Estoy aquí en, en Pennsylvania, que es parte de Philadelphia, mierda, me metí para nos iría presentado, pero yo vi esta cadena y todavía está tan cabrona me acabo de comprar, me presenté y yo no tenía ni que entrar ahí, estoy por acá en Philadelphia, me acabo de llegar aquí unos par de días entonces, estoy aquí en el hotel, como pueden ver, mi cosita más chulo aquí, este, entonces este, estoy aquí entonces, vine ayer, me iba a pasar el blower, que yo no tengo ni cabello entonces vengo bien cabronamente, oye el blower de aquí, y el cabrón se prendió al fuego el blower se prendió al fuego, lo prendo, vean eso que estoy adentro, se tornó rojo completamente y se prendió al fuego el cabrón, que ya me voy a poder, me voy a tener que cobrar y metérmelo en la tarjeta también estoy aquí en el encuentro del hotel, dos camas para mí solito estoy deje, me acabaron brincando de cama en cama entonces, vine, y de bruto me alquilé un carro en el hotel, y dije, mira que se joda voy a comprar un carro, me metí en Joker, un carrito, pagué 600 pesos, por eso me voy a irte que venga ahí afuera compré esa boda por un par de días, 600 pesos, cuando me vaya, vengo, lo vendo en 800 y le saqué 200 pesos siempre hay que estar en la posición de negociando, hay que ser astuto mi gente entonces, otro dato curioso hay ardillas con cojones ay, pero digo ardillas, lo único que he visto es ardillas es como el perro, los gallos y las gallinas aquí son las ardillas, hay ardillas con cojones entonces, ahora voy a salir voy a salir a dar una puertita por ahí a ver que se ve, a guiar esto es como más o menos, se ve bien campi, hace un frío cabrón y para mí que soy tan boricua, hace un frío, hijo, para mí está 10 grados bajo cero, mira a ver como un campi bien bonito ahí, un buen bebé, hay chulería el cuarto está cabrón, ¿verdad? para el precio que fue, está cabronsísimo hay una mierda, el cuarto está bien cómodo, es frío, aire apagado, y le prendí aire del carro apagado también para mí esto es un frío cabrón, yo soy boricua, yo no me voy de Puerto Rico nunca no sé de nada, ahora voy por ahí una puertita y ya la ves que se ve este, y, ah, otro dato, estoy aquí en este lugar, si se puede ver desde aquí el 6 no se ve desde aquí, pero estoy en ese lugar que este atrás mío, es la corte de Líbano la corte de Líbano y nada, este, bueno ya vimos estoy por acá, en el carro, en el carro con la señorita, y me acabo de enterar que salió la tiradera de Cosculluela, cabrón vas a escucharla, una de todo volumen, que se estuviera cabrón en calle 4 en Lloré vamos a ver que dice esto cabrón, cabrón, el que está diciendo que la tiradera era una mierda, están bien locos Cosculluela mató, cabrón cabrón, Anuel WD, cabrón diablo el príncipe, cabrón wow perspective ingenоч Dunic cabrón, quita ca eso, toda cabrón cabrón, venga, tienes que ponerte más cara como yo, mamabicho no es el cabrón, en verdad no es el cabrón, que porquería cabrón, tienes que retirarte manín tú no sirves cabrón, en verdad cabrón, wow